Ya estamos aquí en a las nueve de regreso con un gran tema. Ay, cabrera, ¿por qué vienes aquí así y hacemos todo esto? A remover, ¿verdad? A remover todo. ¡Qué ridículo! De eso se trata la vida. Ya llegó la bretón, mamá. ¿Qué vamos a hacer? Ya llegó a trabajar con nosotros mismos. ¡Ay, qué lata! Ahora es cuando hay que ponerse abusados porque de veras, cada segundito de vida que estamos pasando, y no me quiero poner acá muy acá, vale la pena trabajar en uno mismo, porque eso es lo que va a ser la diferencia para lo que vas a vivir al rato. Entonces, no lo posterguemos más. Empecemos a ponernos de frente a trabajar en lo que necesitamos. Cuéntanos cómo podemos hacerlo. Pues miren, la resiliencia es esa capacidad. Antes usada para cosas. ¿Ven las pelotitas estas que aprietas antiestrés? Que las aprietas y regresan a su estado original, ¿cierto? Bueno, eso es la resiliencia. Que aunque haya cosas duras, problemas, regreses a tu estado original, pero aún más, más fuerte, con más aprendizaje y con una fortaleza diferente, ¿no? Bien, dicen por ahí, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, si te quedas y permaneces mucho tiempo en un estado de sufrimiento, de depresión, no estás siendo resiliente. La buena noticia es que la resiliencia sí se puede desarrollar. No es algo innato. Tenemos una predisposición si nuestros padres, ¿no? Si tenemos una familia resiliente, pero la podemos desarrollar. Y tiene mucho que ver... Pero si hay alguien que de plano no tenga nada, nada, nada de... Lo voy a tratar. Resiliencia. De resiliencia. Sí, si hay personas que... Que en absoluto. ...viven en un pesimismo terrible, se quedan estancados en las crisis y todo beba mal. Como que no salgo. Yo conozco varios. Sí, sí, son personas. Mira, hay optimismo normal, ¿no? Hay gente que exagera en el tema del optimismo, pero hay un optimismo realista, en el cual dices, ok, estoy pasándola mal, esto está fuerte para mí, pero voy a salir adelante. Algo va a pasar, pero voy a salir adelante, lo estoy sufriendo. Justamente muchas imágenes de resiliencia tienen que ver como, por ejemplo, con estas plantitas, un lugar así sombrío, pero con plantitas, porque a pesar de que todo esté difícil, el terreno esté árido, tú vas a salir y vas a florecer. Y tiene que ver mucho con conocernos. Si yo no me conozco, no sé hasta dónde sí, hasta dónde no, no pongo límites, no sé quién soy, entonces es difícil que construya resiliencia. Y la única manera de saberlo es atreviéndote a vivir todas estas emociones y asumirlas y hacerte consciente, porque si no, ¿cómo te vas a dar cuenta de quién eres, qué quieres, para dónde vas? Si todo el tiempo estás manteniéndote en un estado que no te permites escarbarle, porque le tienes miedo al dolor o le tienes miedo a... Y no, ahí es donde hay que darle. Exactamente, ahí es donde hay que darle. Pensamos que el cambio no va a existir y el cambio es una constante. Entonces, no nos podemos quedar en el pasado, no podemos nada más estar pensando en el futuro, necesitamos enfocarnos en el presente, ¿qué aprendí de lo que pasó? Ya lo aprendí. La semana pasada hablamos del duelo y todo esto. Bueno, hay un duelo específico que tengo que vivir, pero ¿qué voy a hacer con lo que viví? O salgo fortalecido o me tiro al drama y no salgo de ahí. Algo que es bien importante, personas resilientes pueden construirla cuando, por ejemplo, hacen mucho ejercicio. El tema de romper barreras físicas te ayudan a construir una resiliencia emocional. Entonces, empiezas con que yo no podía, no podía y si... ¿Sabes qué uso de ejemplo ahora? Perdón, y se lo decía una amiga. Digo, es como si estuvieras haciendo la abdominal 108 y es la que más te duele. Claro. Y dices, ya no quiero, me quiero rajar, pero esa 108 es la que valga la pena todas las demás. Entonces, es como, ahí está el último esfuerzo. Y ya quedó. Y entonces se logra. Así es. Y una persona resiliente es aquella que cuida de sí misma. Necesitamos cuidar de nosotros mismos en todos sentidos. Nuestro alimento, tanto físico como emocional. ¿De qué me alimento? Porque a veces como muy sano, pero me alimento de chismes, de gente tóxica, de cosas que no son positivas. Entonces, ¿qué tanto cuido de mí? ¿De quién me rodeo? ¿Cómo me alimento? ¿Hago ejercicio? No, empiezo a generar cosas que me ayudan a generar esta resiliencia. Y es como una energía que ya te agarra y te va. Y te va llevando. Sí, totalmente. Pero tienes que seguir trabajando. Totalmente. Porque va a haber momentos difíciles. En una vida más o menos normal, tenemos hasta cinco episodios muy difíciles en nuestras vidas que nos rompen. Que son esos que, híjole, si te levantas, sales muy fortalecido. Pero, ¿cómo vas a salir fortalecido? O sea, mínimo cinco. ¿Has probado cinco? No está probado, pero promedio tenemos cinco episodios duros en la vida. La ruptura de nuestro primer amor, el fallecimiento de una persona, la pérdida de un trabajo. Más o menos cinco que son muy fuertes, que te definen y que te pueden hacer tirarte al drama para siempre o salir muy fortalecido. Yo llevo como diez, mano. Pero mira, aquí sigues, aquí sigues, chiquitito. Pues eres muy resiliente, fíjate, porque a pesar de todo te sigues riendo eso. Ah, algo muy importante, las personas resilientes son personas que se aprenden a reír de lo que les pasa. Sí, ¿ya vieron, muchachos? Sí, eso es maravilloso. De perrillo y sigo adelante. Y no caigo en el drama. Siempre voy a estar positivo, como les digo, optimismo realista. Pero siempre hay un momento en el que uno cae al drama, ¿no? O sea, aunque sea uno muy resiliente o lo que tú quieras, siempre hay un momento que tal vez, luego, luego de que cortes con la persona o fallece alguien, siempre caes en el drama como, quiero que me apapachen, que me abracen, como en el, ay, sí, pero unos duran un día, otros duran lo que quieran durar. Lo que está bien es nada más cacharte y darte cuenta, creo yo, que estás en esa. Así es. Y te das permiso y vas, ¿no? Y te das permiso justo. Pero con la conciencia de que sabes que estás en el drama, el dolor está, pero que estás todo solito dándole al drama. Así es. Es no perpetuar este drama constante. Decíamos, el duelo, el duelo tiene etapas. Vivan las etapas de un duelo. Vivan esta pérdida, vivan esta dificultad. Pero no permanezcamos ahí, ¿no? Y mi vida ya es caótica y entonces, no, qué horror, no puedo, nada me sale bien. Porque esto no es una persona resiliente. Y ya empiezas a crear. Empiezas a crear eso y empiezas a que todo te empiece a salir mal. Entonces, confiemos en nosotros mismos. Necesitamos saber qué podemos resolver. Para eso necesitamos conocernos. Pero agradezcamos lo que ha pasado. Salgamos fortalecidos de todo esto que nos está sucediendo. Porque realmente las dificultades son aquellas que nos enseñan a que podemos salir adelante, ¿no? Justo ese es el momento cuando hay que ponerse, ¿no? Así es. Y supongo que también tiene que ver con una cosa de educación, porque no nos enseñan a eso. Nos enseñan que cuando hay un problema desde chiquitos, es como, ay, no, ¿y qué problema? Pero ahí es cuando le tienes que decir al, no, ¿ahora es dónde? ¿Ahorita es cuándo? Sí, es desde chiquitos. Así que, no, si se muere el perrito, no. Ay, te compro otro, luego, luego. No, no, no. Dejemos que las personas lo vivan y poco a poco vayan generando resiliencia. Muchísimas gracias. Qué tema tan amplio. Gracias a ustedes. Gaby, siempre con tus temas increíbles. ¡La Breton estuvo aquí, muchachos! Vamos del otro lado del estudio con Jorge Semitis y su... ¡Gracias!